La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos 15 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a reconciliarte con Dios por medio de Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos da tres ideas importantísimas, bellas, hermosas. La primera, la corrección fraterna. Jesús le dice a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas primero. Nos da una serie de procesos, de pasos que hay que cumplir. Y el primero es amonestarlo a solas. Habla primero con tu hermano y no de tu hermano. No, tristemente, la mayoría hace el revés. Habla primero del hermano y, por último, si acaso, habla con el hermano para decirle, mira, estás cometiendo un error, estás en pecado, eso no se debe hacer. Por último, si acaso, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Salvar, hermanos. Si tú salvas a uno, te está salvando a ti. Si no salvas a nadie, no podrás salvarte. Qué importantísimo este mensaje del Evangelio de hoy. Muchos optan siempre por decir, mejor es callarse. Pero no, Jesús no te está pidiendo eso. Eso lo hace cualquiera. El cristiano tiene que cumplir y puede cumplir lo que el Señor le enseña. ¿Y qué nos enseña? Que hay que corregir para ganarlo. Ganarlo para el cielo, ganarlo para Dios. Hay que ser lo más conciliador posible. Eso no quiere decir que seamos permisivos. Se trata de corregir, aún con el riesgo de un conflicto, pero que aquel que nos escucha sienta siempre en nuestra voz la armonía del amor. No es un regaño. No es darle una jartada. Es corregirlo con amor fraterno. Porque queremos ganarlo a él, para Dios. La segunda parte, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Cita bíblica que nos demuestra una vez más la autoridad, la potestad que Jesús le entrega a los apóstoles. De atar y desatar de la manera en que ellos lo decidan. Por eso la iglesia decide de qué manera se administran los sacramentos. Por eso la iglesia, durante miles de años, desde Jesucristo, ha tomado esa decisión. Por la potestad que ha recibido de atar y desatar. Y nosotros nos acercamos a ella para que desaten nuestros pecados y nos permita, entonces, desatarlos también en el cielo. Y tercero y último, nos habla del poder de la oración, de la intercesión. Donde dos de ustedes se pongan de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ciertamente, la oración íntima y personal es buena. Pero también es muy bueno orar acompañado con otros. No olviden las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.